Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Laura y para los que ya hacen parte de este canal, hoy nuevamente les doy la bienvenida. Si esta es la primera vez que tú estás viendo mi contenido, te voy a invitar a suscribirte a este canal en el cual compartimos todas las semanas recetas absolutamente deliciosas para preparar en la freidora de aire. En el video del día de hoy, que por cierto hace días no compartíamos recetas, te traigo una preparación, como ya sabes, absolutamente irresistible. Vamos a cocinar en la A-Fryer una deliciosa, espectacular y muy fácil torta de atún. Así que la invitación es a que te quedes hasta el final del video para que descubras todos los detalles de esta espectacular receta. En un bowl o recipiente vas a poner una lata de atún. En este caso yo estoy utilizando atún en lomos en aceite de oliva, pero si tú quieres también puedes utilizar atún rallado en agua. media taza de tomate picado una taza de verduras mixtas, en este caso es zanahoria, maíz tierno, habichuela, arberja dos cucharadas de cebolla blanca picada dos cucharadas de pimentón rojo picado dos cucharadas de perejil, es importante que le retires los tallos para que no vaya a quedar amarga la preparación dos huevos una taza de harina multipropósito, esta también la puedes reemplazar por harina de avena, de garbanzos o cualquier otra que tengas en casa una cucharada de pimienta media cucharadita de comino y sal al gusto ahora vas a mezclar muy bien toda esta preparación de manera opcional voy a utilizar crema de leche con sabor a cebolla grillé, pero este es un ingrediente que tú puedes omitir la cantidad más o menos que estoy utilizando es de un cuarto de taza una vez más vas a revolver la mezcla y esta la vas a llevar a un molde en mi caso voy a utilizar uno de los que viene en este kit es un kit de accesorios que tiene disponible la marca Imusa este kit es perfecto para freidoras de más de 3.5 litros de capacidad en esta preparación vamos a utilizar el molde más grande que es el molde para realizar tortas o pan a pesar de que el material es ideal para que no se peguen las preparaciones a él lo voy a rociar con un poco de aceite en aerosol voy a vertir la mezcla que más o menos dará como hasta la mitad del molde y ya me voy a encargar de precalentar la freidora para ello la voy a programar a 170 grados centígrados por un espacio de 5 minutos una vez lista voy a poner en ella el molde no voy a retirar la rejilla ya que no hay necesidad y voy a llevar esta torta de atún a cocción a 170 grados centígrados por espacio de 25 minutos cada 10 lo voy a revisar y listo una vez suena la freidora es momento de retirar la preparación y dejarla reposar por unos minutos antes de desmoldar y sí 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 como vieron esto quedó delicioso qué rico que ustedes pudieran estar aquí a mi lado oliendo esta riquísima pero oigan de verdad deliciosa, deliciosa torta de atún es una receta muy fácil a la cual ustedes también le pueden variar todos los ingredientes en mi caso como vieron le puse las verduras le puse pimentón, le puse cebolla ustedes si quieren le pueden poner aceitunas o quitarle la cebolla en fin, las posibilidades son tan infinitas como los ingredientes que ustedes tengan en la nevera y la manera en que los combinen y como ya ustedes saben que en este canal hasta no probar no opinar vamos a pegarle un mordisquito a esta torta a ver qué tal nos quedó la receta del día de hoy a ver pues quién son los antojados le voy a dar otra mordidita porque no quede como muy convencida yo les dije durante la receta que utilizar la crema de leche con sabor a cebolla gris era completamente opcional pero les voy a decir una cosa le da un toque espectacular a esta preparación así que si la tienen a la mano o la pueden conseguir les sugiero que se la pongan a esta mezcla porque la verdad queda muy pero muy deliciosa y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado muchísimo esta preparación y me regales tu like también anímate a prepararla en casa y si esta es la primera vez que te estás viendo este contenido y no te has suscrito anímate a hacerlo aquí abajito está el botón para suscribirse ya casi somos 100 mil suscriptores aquí en el canal y cuando eso ocurra créanme que tengo unas sorpresas que les van a encantar a todos ustedes así que la invitación es a que compartan también este canal para que lleguemos rapidísimo a esa meta bueno no siendo más me despido por el día de hoy pero antes recuerda que esto es Do It Laura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!